¿Qué es la estación para los forestales? Todo quebrado, pero ya sabrás, duró nueve años sin servicio esa estación, nueve años donde no había nadie. La maleza, toda la basura, pues son acarreadores de algún material, la quema de cobre dentro de las instalaciones. Eso sí fue un trabajo duro de los compañeros que están en forestales, pero ya quedó finalmente rehabilitada. Y no nomás en esta estación nos han robado. Esa está muy crítica, así como la que están allá por el Pípila, la estación 11. Ahí hay robos y estando nosotros ahí es quebran los vidrios, quitan las rejas, salimos y pues ya salimos con lo que tengamos en la mano, porque no sabemos ellos qué traen. Pero pues en todo Tijuana, desde carteras, laptops, de los compañeros cuando salen al servicio se meten en la estación. Y nos ha pegado pues ya de seis, siete años que se empezaron ellos a meter con bomberos. Entonces ya antes nos respetaban de perdida ellos, ya nos perdieron el respeto y nos roban. O sea, en la estación parajes del Valle, residentes denuncian que a veces está abierta, a veces no está abierta. ¿Está activa esta estación? Sí, siempre está activa. ¿Siempre está activa? Está cerrada. ¿Cuándo van una mercancía? Por el tema ahorita de la delincuencia siempre está cerrada. Si están ahí, tocan, salen los muchachos. Si tocan y no salen, quiere decir que andan o en un servicio o vinieron a ver algo de compostura aquí a talleres, al centro, o vinieron a cobrar o fueron a comprar algo de comer.